Señoras y señores, vámonos a la semana 3 de la NFL, qué competencia, qué torneo, donde por fin los Browns, yo te lo dije, desde la emisión 1 aquí de Balón Suelto, que pueden seguir con Gabriel Hernández a través de Imagen Sport y Alberto García, receptor.com.mx, yo te lo dije, los Browns van a dar de hablar, por fin ganaron 21-17, un juegazo el jueves de la noche, pero hay que esperar, porque la liga está muy competida, y si no, pregúntenle a los Bills, que les patearon el trasero hace una semana, les vendieron más de 40, y salen respondones y le ganan 27-6 a los vikingos. Así es, efectivamente, unos vikingos que estaban pintando para ser uno de los equipos más fuertes en su división, bueno, en toda la conferencia, y bueno, resulta que vienen los Bills como tú en algún momento, igual lo comentaste, esos Bills van a despuntar y van en muy buen camino. Es que esas contrataciones y esos primeros reclutamientos que hacen en primeras rondas, y en segunda ronda y en tercera ronda, porque hay un talento de sobra en el colegial, está apuntalando a muchos equipos, pero un veterano que mantiene el nivel es Drew Brees, acaba de romper la marca de pases completos de todos los tiempos, y a mí lo que me impresiona es de que el chamaco, que ya ni tan chamaco va para los 40 años, se le ve como si estuviera en su segunda o tercera temporada, con esa intensidad juega Drew Brees. Así es, efectivamente, y bueno, otro equipo, otro encuentro que también llama mucho la atención, es que los jaguares de Jacksonville, quienes la semana pasada le dieron por todos lados a los patriotas de Nueva Inglaterra, en esta ocasión caen ante unos titanes que aún están despegando. Sí, hombre, qué difícil, y ya nos lo decía nuestro productor Danny, que el equipo de Green Bay, hombre, le pagas 150, 160, aquí un montón de dinero a Aaron Rodgers, y se le vio mal, se le vio mal, porque los pieles rojas de Washington los dominaron tranquilamente en esta jornada. Los gigantes de Nueva York que se enfrentaron a los texanos con un marcador de 27 a 22, vemos ya en acción, y bueno, otra vez echándole ahí un poquito de ganas al asunto a Eli Manning, que bueno, está tratando de despegar a estos gigantes. Pero qué me dices nada más y nada menos que de los riders de Oakland, no levantan, John Gruden, parece que cometió el error de toda su vida, aquí es un ejemplo, nunca hay que confiarse en la vida, ni creerse superior. La verdad es que John Gruden, él fue el factor para que Khalil Mack no se quedara con los riders, él quería jugar con los riders, se fue con los osos de Chicago y ganaron. Y los riders no ven una, perdieron ante unos delfines de Miami, que aguasé, porque Tannehill se le está viendo muy, muy bien a este chamaco. 27 a 14, unos cuervos de, que bueno, están superando a los Broncos de Denver, que bueno, no tuvieron muchas oportunidades, aún con esta pues nueva faceta de los Broncos de Denver, no pudieron con los cuervos. ¿Y qué tal los jefes de Kansas City? Rompiendo el récord, este, ¿cómo se llama? Mahomes, ¿o qué es? Mahomes. Mahomes, quarterback, novato, impresionante. Tom Brady había metido 11 touchdowns en sus primeros tres juegos como novato, Peyton Manning superó esa marca con 12, y llega este chamaco y mete 13. ¿Cuál es el promedio? Cuatro touchdowns y puntitos decimales en cada uno de estos partidos de este chamaco. Los jefes de Kansas City, 38-27 a los 49ers, además Garápolo, solito, ma, solito, por querer hacer cortar hacia adentro cuando ya debió haberse hizo Franco a la banda y salirse. Ya estaba fuera, hace el movimiento, se rompe aquí los tendones. El interior cruzado. El interior cruzado y el mezclado, y no, 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 fuera toda la temporada. Así es, y bueno, por el otro lado, unos vaqueros que caen nuevamente ante los halcones marinos de Seattle, que bueno, con Toddy y su supercorredor, con Toddy y su coreback, no tuvieron oportunidad ante unos halcones que están sedientos de triunfo. Aquí es balón suelto y no lo pueden recuperar los Dallas Cowboys que tienen tantos seguidores. Nos vemos la próxima, ah no, todavía queda College Football. Seguimos con ustedes.